Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Nombres conocidos, nombres que repiten, personas que repetís semana tras semana. Nos alegra mucho veros, tanto a los que repetís como a los que os conectáis por primera vez. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y como siempre habéis sacado tiempo de vuestras sesiones de clase, de la organización en casa. Muchas gracias y como siempre vamos a sacarle el máximo provecho. Para los que no me conocéis, soy Eugenia, voy a estar dinamizando un poco la sesión y a presentaros, y vengo a presentaros el tercer webinar, una nueva sesión para que todos vosotros, para los docentes y personal de formación profesional. ¿A qué vamos a hablar? La Vuelta a las Escuelas plantea muchas, muchas dudas sobre la higiene y la seguridad frente al COVID. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo implementamos? ¿Qué modelo debo seguir? Hoy tendremos a tres expertos en la materia que nos contarán su realidad y cómo la han afrontado. Tenemos con nosotros a Paloma Repila, que como especialista sanitaria y delegada de prevención de riesgos laborales, compartido su experiencia frente al uso de los EDIs. Comportamientos y hábitos dentro de la comunidad educativa. También tendremos a Vanessa Serrano, responsable del proyecto de elaboración de protocolos COVID-19 en distintos sectores, entre ellos centros de formación profesional. Igual que la semana pasada, pisaremos terreno y demos a la realidad de la mano de Alberto Sorribas, que nos expondrá su vivencia, su experiencia concreta sobre el protocolo que están siguiendo en el Instituto Bonanova, en su instituto. Bienvenidos, bienvenidas a Alberto, Vanessa y Paloma. Como en cada sesión ha llegado el momento de alejarles, teléfono, WhatsApp, cualquier distracción para centrarnos en las experiencias que vienen a explicarnos. Y dejaremos un pequeño espacio para dudas y consultas al final de la sesión. Ahora sí, quiero dar la palabra en este webinar a Eva Guado, coordinadora de Fundación Banquia. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ha dicho Eugenia, soy Eva Guado, coordinadora territorial de Fundación Banquia para el centro y sur de España. Y para mí es un placer daros la bienvenida a este tercer webinar que desarrollamos en colaboración con FP Empresa. Queremos desde Fundación Banquia daros las gracias por la excelente acogida que han tenido estas pequeñas formaciones que estamos haciendo. Recordaros además que todo el equipo de Fundación Banquia seguimos trabajando para impulsar junto con vosotros la formación profesional y queremos que sigáis enviándonos propuestas para seguir entre todos mejorando este tipo de formación. Como queremos que este proyecto siga creciendo, quiero aprovechar para invitaros a que a través de nuestros canales, de nuestra página web y de nuestras redes sociales contactéis con nosotros para hacernos cualquier tipo de propuesta para seguir trabajando en esta línea y para nuevas formaciones o nuevos webinars. Quiero dar las gracias a Eugenia por haber acompañado estos tres webinars y sobre todo hoy a los tres ponentes, Alberto, a Vanessa y a Paloma, que creo que nos ayudarán a aproximarnos a un problema que a todos os preocupa. Desde tres enfoques diferentes pero complementarios y que espero que os ayuden a desarrollar y a diseñar estos protocolos que nos prepararán para ese reto y esas ganas que tenemos de volver a las aulas. Nada más, muchas gracias desde Fundación Banquia y aunque Eugenia ha dicho que dejemos los móviles aparte, de vez en cuando los podéis coger para a través de nuestras redes sociales comentar y tuitear con el hashtag Recursos FP. Muchas gracias. Gracias, Eva. Eso es, el móvil sí que sirve para comentar. Bueno, en todo caso vamos a empezar las presentaciones. Gracias, Eva. Empezaremos con Paloma, que aunque no la veáis, la vamos a escuchar. A ver, perdonad un segundo. Perdón, empezaremos con Vanessa, con Vanessa Serrano, ¿vale? Y luego volvemos a Paloma. Vanessa, cuando quieras, empezamos. Hola, buenas tardes a todos. No sé, ¿se ve ya la pantalla? Me imagino que sí. Bueno, pues, bueno, como bien han estado comentando tanto Eugenia como Eva, la idea de mi ponencia hoy es explicaros un poquito ese protocolo frente al COVID, que ahora es lo que más está de moda, lo que más oímos, cómo enfocarlo dentro de vuestros centros educativos, dentro de la idiosincrasia de cada uno de ellos y que son unas pautas muy generales y luego cada uno tiene sus propias particularidades. Lo que yo quería comentaros esta tarde, pues, es un poquito, voy a dividir la exposición en cuatro fases, por así decirlo. Bueno, la situación actual en la que nos estamos encontrando, la apertura de los centros, o sea, la fase 1, la fase 2 y esa fase 3 o vuelta a la normalidad del curso que viene. Entonces, bueno, lo primero que quería comentar, bueno, la situación actual en la que nos encontramos. Como veis, cada provincia, pues, estamos en su propia fase. Los que están más adelantados, pues, están llevándose a ventajas, nos están dando facilidades a los que vamos por detrás. Pero, claro, se están encontrando problemas a la hora de ver cómo aplican esas guías en sus propios centros para llevarlo a cabo. Os he querido meter una diapositiva porque imagino que era también algo que está muy de moda, que habréis oído, es el tema del COVID-free, que se están certificando que es un sello que garantice. Porque ahora yo creo que todo lo que estamos buscando no es solo la seguridad personal nuestra, sino dar garantías, en vuestros casos, a toda la comunidad educativa. Estamos hablando de docentes, de personal laboral, de alumnos, de la familia de los alumnos. O sea, al final es un poco aquí todo el que se encuentra en esta rueda. Entonces, bueno, como os estaba comentando, pues, estamos oyendo muchos sellos, muchas cosas que se quieren certificar para dar esa garantía de seguridad. Lo primero que os quiero comentar, antes de explicaros todo la presentación que tenía preparada, es que en ningún momento vamos a hablar de COVID-free, que estos protocolos no van a garantizar que no haya asistencia del virus. Por lo tanto, todo esto que se está oyendo y que se intenta vender es absolutamente publicidad engañosa, yo lo llamaría así. Lo que sí que tenemos que garantizar con estos protocolos es que tenemos claro cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir o que hemos analizado la situación de nuestros centros educativos con aquello en lo que nos podemos ver afectados y que hemos, después de ese análisis, hemos establecido controles y vamos más allá. O sea, al final, la parte última de mi ponencia va enfocada a una vez que he analizado esos controles, también establezco medidas de contingencia por si esto volviera a ocurrir. Que Dios no lo quiera, pero ya estamos oyendo todos que en septiembre o octubre va a haber, que tenemos que estar en alerta, ¿no? Entonces, un poquito ese es el enfoque. ¿Cuál es el problema con el que nos estamos encontrando actualmente? No sé vosotros, pero yo personalmente, desinformación. Hay tanta información, nos llega por tantas vías, escuchamos cada día una cosa distinta, un día nos dicen una cosa, el día siguiente otra, nos bombardean con información. Y creo que eso nos está perjudicando un poquito porque al final, no sé si a vosotros os pasa, pero llega un momento en que, a ver, mañana entramos en fase 2 y ¿qué podía hacer? ¿Podíamos ir y juntarnos? ¿No nos podíamos juntar? Creo que estamos todos en algunos aspectos un poco perdidos. Y ahora, si a esto le añadimos las cosas específicas de nuestro trabajo, en este caso a centros educativos, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué se va a poder hacer o qué no se va a poder hacer? Lo que sí que tenemos que tener claro todos es que todas las instrucciones y recomendaciones y todas las guías del ministerio, tanto de sanidad como de educación, todo lo que nos va llegando está en continua revisión. Y una palabra que quiero que se nos quede claro a todos a lo largo de esta tarde, que a la que yo voy a hacer mucho hincapié, es el tema del riesgo. O sea, hay un riesgo ahora mismo y en base a la evolución de eso, estos protocolos pueden ir cambiando. ¿Qué quiero deciros con esto? Que las medidas que hoy os vamos a plantear, de lo que hoy se va a hablar, no sabemos si dentro de un mes, o incluso cuando empiece el curso académico en septiembre, le han dado una vuelta a todo y no tiene nada que ver con lo que hemos visto esta tarde. No creo que vaya muy desencaminado, pero es algo de lo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que estar continuamente revisando y actualizando estos protocolos. Esta diapositiva de grupos vulnerables, os la he puesto la primera, antes del tema de apertura de centros y de las fases, porque es algo que se repite durante todas las fases. Entonces, creo que es algo que ya lo tenemos todo claro. ¿Quiénes son los grupos vulnerables para el COVID? Pues personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades pulmonares, inmunodeficiencias, cánceres, embarazos y mayores de 60 años. Cualquiera de las recomendaciones que vamos a ver a lo largo de la tarde, en esta hora que vamos a estar todos, cuando hablamos de grupos vulnerables, pues ya el enfoque es para todos la misma. Esto fue en un primer momento de lo que se hablaba. Aquí habéis visto que he señalado la parte de centros educativos, se hablaba de la fase 1 y la fase 2, lo que se iba a ir pudiendo hacer. La realidad es que al final, como hemos ido pasando de fases, como recordáis la primera diapositiva, pues cada uno de una manera y en base a unos distintos criterios, esto de la fase, pues bueno, esto era a nivel general, pero ahora ya estamos viendo cómo está evolucionando todo. En ese sentido, tenemos que agradecer que al final los centros de CEUTE de Melilla van a ser nuestras guías, porque como ellos son los que van por delante, según qué cosas, pues lo que se está estableciendo ahora para ellos, pues seguramente queda un poco feo decirlo, pero van a ser los conejillos de India para todos los demás. Entonces, bueno, fase 1, en la que nos encontramos muchos y muchos ya la hemos dejado. Aquí al final, esta ha sido la fase más sencilla, porque realmente la apertura era para desinfectar y acondicionar instalaciones, realizar funciones administrativas, en principio no tenían por qué ir esos alumnos, y lo que sí se centraba mucho era en el control de los centros en cuanto a su personal docente y auxiliar necesario. O sea, aquellas personas administrativas, auxiliares, personal laboral, o sea, casi siempre ha sido, habréis sido lo que es el equipo directivo y os habéis apoyado a lo mejor en algún auxiliar. Pero es verdad que era la dirección la que determinaba quién tenía que ir, no se obligaba, porque han sido escalonadamente, y eso sí que, esta primera fase creo que ha sido la más sencilla, ¿vale? Aquí en cuanto a recursos, pues al final, ¿qué nos pedían las guías del ministerio? Pues lo que nos está pidiendo a todos, distancia física de dos metros, garantizar esa distancia y que se tuviera un material de protección necesario. Aquí os quería hacer un matiz. Cuando hablamos de material de protección necesario, estamos hablando no solo de los EPIs, o sea, se habla de cualquier producto de desinfección, de limpieza, o sea, tenemos que intentar abrir la mentalidad en este sentido, y material de protección, EPIs, y también desinfección y limpieza, ¿vale? ¿Qué nos decía? Pues que se estableciera un procedimiento de limpieza y desinfección, que se estableciera la circulación de las personas, distribución de espacios, sobre todo que se limitara el empleo de papel, la atención al público, pues que hubiera separación entre los trabajadores y usuarios, mucha ventilación del centro, las papeleras pues con tapa y con pedal. Aquí ya en este sentido creo que no estamos perdidos, porque nos dicen cosas muy concretas. Quizá en el primer punto es donde está, el primero y segundo, es donde creo yo que es donde tenemos en la mayoría el problema. Bueno, centros universitarios al final hablaba más o menos de lo mismo. ¿Qué medidas hay que adoptar? Pues yo creo que estas las tenemos todos clarísimas, porque no hay nada diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Distancias de dos metros, que aquí es donde yo creo que tenéis toda la dificultad, porque claro, no es lo mismo una apertura inicial de los centros, pues para limpiar o para tareas de prescripciones o matrículas, donde se puede hacer con cita previa, que cuando realmente se hablan los centros y todo el alumnado, todos los docentes tengan que acceder. Ahí es donde os podéis encontrar este problema del distanciamiento. ¿Qué nos dicen también las guías estas del ministerio? Pues nada, limpieza, lavado con agua y con jabón, secado, intentar, esto hay cosas que voy a decir ahora que luego las saltaré, intentar evitar el aire caliente para secado de manos y las toallas o cualquier material de tela, o sea, intentar en la medida de lo posible que el acceso sea a papel desechable y soluciones de hidrogel. Importante, que esto es algo que está recubriendo continuamente. Cuando se hablan de protocolos de limpieza y desinfección, hay que distinguir muy bien las dos cosas. No me vale un gel, hidrogel, alcohólico y ya está todo hecho. Nos va a pasar lo mismo cuando hablemos del tema de la alergia. Primero hay que limpiar, o sea, cualquier superficie, antes hay que limpiarla, porque si no, la desinfección que se haga con el producto que sea, no va a tener la misma eficacia y probablemente el virus no se vaya de la misma manera. Entonces, es muy importante siempre limpiar y luego desinfectar. Puede ocurrir que en las clases donde pongáis esos dispensadores no haya agua y jabón, pues evidentemente en esos casos va a ser con geles hidroalcohólicos, pero que tengamos claro luego cuando veamos los protocolos de limpieza en el centro la diferencia de limpieza y desinfección. ¿Qué más medidas tenéis que adoptar en los centros educativos? Pues estas son las que os van a traer de cabeza a más de uno, que es los circuitos de entradas y de salidas. Si tenemos que intentar que no se respeten esas distancias de dos metros entre personas, pues estamos hablando de entradas escalonadas, de circuitos de entradas, de salidas, probablemente haya que señalizar, porque al final esto va a ser algo nuevo para todos y ya lo veremos más adelante, pero el ministerio está recomendando que con el inicio del curso que viene o cuando tengan que empezar a entrar alumnado, los primeros días se centran un poquito en esta forma, o igual que hacen los planes de emergencia, los simulacros de emergencia, pues un poquito informar a la gente en esta nueva situación que se van a encontrar. El tema del aforo máximo, muy importante, o sea, tener contratos de ese aforo que nos van a permitir. Para temas como el ministro administrativo, sobre los que no se requiera un flujo de entrada en el centro, citas previas y luego habrá personal del centro, evidentemente el docente no, pero el personal administrativo, el personal que tiene más contacto con alumnos o con personal externo en los medios colectivos. Al final estamos hablando de mamparas, que es algo que ya nos estamos habituando a ver. Vale. Importante, como se ha dicho, la correcta y higiene de manos. El servicio de prevención es el que tiene que determinar cuáles son los EPIs que tenéis que darle al trabajador, en este caso docentes o personal laboral. Ya veremos en las siguientes qué es lo que se está dando, o lo que el ministerio está diciendo. Y muy importante diferenciar, porque para un docente, como veremos más adelante, los guantes quizás no son necesarios, pero para el personal de limpieza, incluso si en vuestros centros hay comedor o servicio de restauración, el tema de comidas sí que es obligatorio, el uso de guantes también. Por eso es muy importante el contacto de los centros con los servicios de prevención, porque va a haber que volver a evaluar la evaluación de riesgo, revisar la evaluación de riesgo, perdón, y no solo eso, sino identificar qué equipos son necesarios o qué medidas colectivas. Bueno, el tema de la limpieza y desinfección, está claro que tenemos que establecer qué puntos son aquellos que hay que limpiar, ¿vale? Y aquellos que hay que limpiar con más periodicidad por el tipo de uso que se le está dando, ¿vale? Y habrá zonas que la frecuencia tiene que ser mayor porque son las que más se tocan. Estamos hablando de barandillas, estamos hablando de los pomos de las entradas a las puertas, de los interruptores de la luz. Entonces, hay ciertas cosas que sí que tenemos que hacer un mayor hincapié a la hora de estos protocolos. Para los productos que podemos utilizar, el Ministerio de Sanidad ha publicado una tabla donde podemos ver todos. Al final, yo creo que en esto nos hemos vuelto todos expertos y al final, con lo que más fácil estamos desinfectando es con la alergia, que al final es lo más efectivo. Pero, como os he dicho antes, para que sea eficaz, limpiamos previamente y después se pasaría esa alergia. Esto sé que vosotros seguramente no seáis lo que limpiáis, ahora van a ser por el personal de limpieza los que se van a encargar de todo esto. Pero sí que vais a tener que coordinar estas limpiezas. Entonces, es muy importante que se establezcan estos protocolos de productos a utilizar, de zonas y las periodicidades de las zonas en base al riesgo que tenga esa zona o el uso de esa zona. Al final, las proporciones de alergia, pues 1,50. Al final es 20 mililitros de alergia, 980 de agua y ya tenemos el litro mezclado. Muy importante que estos productos que se mezclan no se tengan mucho tiempo. Intentar utilizarlos de forma casi en un par de días. ¿Qué ocurre? Que esta es la parte que seguramente tendréis equipos que se utilicen por más de una persona, a lo mejor. Entonces, aquí no le vamos a echar al teclado o al ratón, no le vamos a echar lejía. ¿Qué productos utilicemos en este caso? El alcohol a 70 grados. Que no tenemos alcohol a 70 grados porque también tenemos que contar con las deficiencias a la hora de encontrar todo lo que necesitamos. El alcohol de 96, bueno, pues hacemos igual 70 de alcohol, 30 de agua. Se limpian los teclados y el ratón y cualquier equipo que vaya a ser utilizado por otra persona antes de que esa otra persona lo utilice. ¿Vale? Y lo más importante, una buena ventilación. Se habla de que hay que estar como mínimo ventilando 5 minutos con todo abierto. En base a la rotación de estas aulas o de los talleres, pues las limpiezas, las ventilaciones tendrán que ser más periódicas. Y luego, un correcto, una correcta gestión de los residuos que está generando, tanto de los EPI como de los productos con los que se están limpiando. Importante también, que creo que esto lo tenéis todos clarísimo, que es el tema de la cartelería. Al final hay que informar. Esto, a lo que lleváis el tema de prevención en los centros de formación, esto suena más porque al final todo es formar, informar y que la gente conozca. Pues muy importante, aunque esto es hasta la saciedad. Y en los lugares donde haya puntos de grabado o de aplicación de geles, pues carteles y explicándolo todo. Pase 2, que yo creo que está en la que más nos encumbe, donde nos encontramos casi todos ya. Personas que no pueden acceder a los centros educativos. Personas con síntomas, personas que estén con aislamiento domiciliario por diagnóstico o que estén en cuarentena o personas vulnerables. Importantísimo. Esto que tenemos, ¿en qué os aplicaría a vosotros esto? Pues el centro tiene que asegurarse de que tanto los docentes como el personal auxiliar como los alumnos son conscientes de que en el momento que se presente alguna de estas cuatro opciones no pueden ir a los centros educativos. Y de hecho tendrían que informar. Tenéis que evitar las aglomeraciones y evidentemente hay que descartar actividades de grupos o eventos en el centro educativo. ¿Qué ocurre si durante la vuelta a la normalidad, esta nueva normalidad de las que se habla, aparece un caso con síntomas dentro del centro educativo, haya sido un trabajador o sea un alumno? Esto es algo que en los protocolos está, pero que vosotros tenéis que tener de antemano establecido en vuestros planes. Es decir, si esto ocurre, todo el mundo tiene que saber cómo actuar. A esa persona hay que aislarla en un sitio separado que se tiene que haber establecido con anterioridad qué sitio es, qué sala es el centro. Hay que dar una mascarilla quirúrgica a la persona que presenta los síntomas y si alguien está con él en esa sala, igual. Que esa sala que se haya elegido tenga ventilación adecuada, papeleras con pedal y bolsa y contactar para los menores de edad con su familia o tutor. Importante, el centro de salud de referencia no es el centro de salud del centro. Será el centro de referencia de esa persona que presenta los síntomas. Y para los trabajadores del centro, al final es contactar con el ciencio de prevención o la mutua para ver los pasos a seguir. Importante, si hay síntomas graves, el 1-1-2. O sea, eso ya por descontado. ¿Vale? El tema de higiene y limpieza. El tema de gel desinfectante, tanto en los accesos a las clases, sobre todo en aquellos sitios donde no haya posibilidad de lavado de manos. Y, importante, lo que he dicho antes, en manos sucias el gel no es suficiente. Hay que lavarse las manos. La limpieza de las instalaciones mínimo una vez al día. Especialmente atención a las zonas comunes y superficies de contacto. Ojo, todo lo que os estoy diciendo ahora son mínimos. Va a depender del número de alumnos que haya, del trasiego que haya, de los cambios de clase que haga, porque lo que sí que tenéis que tener claro en estos planes de cara a la vuelta, a la actividad docente, es que hay que intentar disminuir los trasiegos de alumnos. Si se pueden quedar todos los alumnos en una clase durante más horas, mejor, porque una vez que haya un cambio de alumnos, hay que volver a limpiar esa instalación. Entonces, por eso, insisto, son mínimos. Va a depender un poco del uso que se estén dando. Si hubiese autobús o transporte escolar, mínimo dos veces al día, y sobre todo, cada vez que haya un movimiento de entrada y salida de pasajeros, y hacer una especial atención a las zonas comunes de barras, asientos y demás. Limpieza de los aseos, mínimo tres veces al día. Y, ojo, ya se está comentando que incluso hay que limitar las zonas donde se pueden colocar, para que se sepa el aforo que puede haber dentro, para evitar que no se acumulen las personas dentro de los baños. Tema de comedores, aumentar la frecuencia de la limpieza. Y el tema de los comedores es que se están controlando con los requisitos establecidos para la hostelería. O sea, que aquellos centros en donde tengáis más opciones, o sea, restauración, residencia, van a ir aplicando legislación de esos en concreto. En el comedor, se tiene que lavar todo, vajilla, cristaliría y cobertería, el lavavajillas, incluida toda aquella que no haya sido utilizada, pero a que haya podido estar en contacto con los alumnos. Lo que he dicho antes, el papel desechable, y ojo con los residuos que se están generando, ¿vale? Entonces, bueno, al final las pautas de limpieza son desinfectantes, lejías, todo lo mismo que hemos comentado antes. El tema de distancia de seguridad en estas reperaturas parciales. Al final estamos hablando de que tiene que haber distancia entre dos metros entre las personas. Aquí es donde vais a tener que hacer todo ese encaje de bolillos, porque las instalaciones son las que son, las aulas son las que son, los pasillos en los que tenéis, y al final, contando con esos dos metros, pues vosotros mismos vais a tener que ir reduciendo esos aforos, o vais a tener que hacer esos trasiegos del acceso de los alumnos y del personal. Importante en aquellos centros donde haya ascensor, hay que usar perfectamente las escaleras. En el caso de que sea, o no haya otro remedio que usar el ascensor, deberán respetarse estos dos metros, y si no se pudiera respetar, porque necesitan subir con otra persona, una persona dependiente, no lo sé, cualquier otra cosa que nos encontremos, en esos casos sí que se podría. Reducir al mínimo los desplazamientos en grupos, como hemos dicho, por eso intentar facilitar las aulas de referencia. Entrar y salir de alumnos, siempre escalonadas, intentando flexibilizar los horarios para que se pueda hacer este escalonamiento. El tema de comienzos colores, como os he dicho, recomendaciones de restauración y al final es respetar las distancias. El transporte colar, lo que hemos comentado, y aparte, pues eso, uso obligatorio de mascarillas. O sea, en el transporte sí que tienen que llevar mascarillas higiénicas, tanto el conductor como el personal que vaya dentro del vehículo. Y hay que limitar, o sea, no tiene que haber un espacio entre pasajeros. Igual que la fila detrás del conductor, pues tiene que estar vací y organizar turnos y horarios. Biblioteca, pues tenéis que reducir los aforos para cumplir esos dos metros. Y sobre todo la limpieza, si seguís con el servicio de biblioteca de los libros de préstamo, limpieza de cubierta, lomo y contraportada de los libros prestados por la persona que se haya designado con responsable del puesto. Igual los puestos tienen que estar distanciados y hay que limpiarlos, teclado, ratón y pantalla cada vez que se usen. La fotocopiadora del acceso tiene que ser restringido solo personal designado por equipo directivo y igual, una limpieza frecuente especialmente del teclado, pantallas, de las zonas que se tocan. Tema de patio, instalaciones departivas, pues mantenerlas limpias, tienen que usarse bajo supervisión y manteniendo distancias de seguridad. Las salas de profesores, los dos metros, que se ventilen y la limpieza por lo menos una vez al día. Secretaría, al final, es muy parecido a lo que se habló en la fase 1, pues reducción de atención al público, intentar ventilar, pues el tema del distanciamiento. Las medidas en resumen serían hay que limpiarse las manos, evitarse tocar nariz, boca, ojos, toser el codo, los dos metros, papel desechable y tirarlo y tenemos que evitar el saludo, algo que hasta ahora somos muy sociales, tenemos que intentar cambiar esa percepción. El tema de guantes no es recomendable para uso general, sí para el tema de tareas de manipulación de alimentos y de limpieza, como he dicho, porque al final da una falsa seguridad que puede ser peor todavía que no llevar guantes. En el tema de mascarillas higiénicas, el personal docente laboral está indicada. Para el tema de alumnos, si no se pueden cumplir las medidas, también. ¿Dónde podéis encontrar esto? Pues imagino que muchos de vosotros tenéis talleres en los centros y en esos talleres habrá zonas donde a lo mejor una máquina o un equipo se ha utilizado por dos alumnos. Pues en esos casos que no podemos tener esos dos metros de distanciamiento, sí que será obligatorio el uso de mascarillas. Fase 3 y curso 2020-2021. Y aquí es donde, no sé vosotros, pero yo, que en mi casa somos muy de superhéroes, sobre todo los niños pequeños, me vino esto. Cuando estaba preparando esta presentación decía, ¿y aquí qué? aquí tenemos el enigma. ¿Qué va a ocurrir aquí? Yo, en este tema, os lo voy a resumir en la experiencia que estamos teniendo con centros de formación y con cualquier centro que están volviendo a la normalidad. Nosotros aquí somos una empresa de consultoría y estamos haciendo protocolos para tiendas, para comercio, para fábrica, para empresas de sectoralimentación, para restaurantes, para hoteles, para centros educativos. Entonces, esto que os quiero explicar ahora podría extrapolarse a cualquier sector, ¿vale? Importante, tema de instalaciones, procesos, guías y recomendaciones del ministerio, herramientas, servicio de prevención y comunicación e información. Os explico un poquito qué sería esto. Muy importante que al final lo que os he explicado así a grande, a grosso modo, eso está sacado de las guías que el ministerio os está facilitando a todos los centros, a todas las comunidades y a todos los centros educativos. Pero eso tenéis que aplicarlo a vuestros propios centros. Yo empezaría, mi recomendación es, hacer mis instalaciones, un inventario de todas las instalaciones del centro. ¿Qué aulas tenemos? ¿Qué salas? ¿Qué talleres, laboratorios, zonas comunes? ¿Hay comedores? ¿Tenemos ascensores? ¿Tenemos residencias? ¿Hacemos uso de transporte de educación? ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar el tomar esas medidas y que no se nos escape ninguna a la hora de establecer nuestros planes para el curso que viene y esas medidas de contingencia de si algo ocurre. Una vez que yo tengo todas esas instalaciones, me iría al siguiente punto, al punto de proceso. Sé que muchos de los centros que estáis, o de las personas que nos estáis escuchando, trabajáis en centros donde os sonará la ISO 9001. Incluso algunos hasta tenéis la 45001, la 14000, normas de gestión. El tema de procesos está muy enfocado a eso. Los que tenéis esas certificaciones, yo os recomendaría que os apoyaréis en ellas. Os van a ayudar muchísimo. Los que no, al final es definir qué procesos lleváis a cabo en el centro, pero no centraros solo en la actividad docente porque hacéis más cosas. Prescripciones, matrículas, prácticas, prácticas en empresa, talleres, evaluaciones, todo eso, todas las procesos que tenéis dentro del centro educativo, es el que vais a tener que sumarle al de las instalaciones. Aquí empieza la cosa a complicarse. Una vez que tengo mis instalaciones y sé con los procesos que hago, evidentemente, las guías y recomendaciones del ministerio. Es verdad que ahora, por ejemplo, en Ceuta Melilla se ha hecho una guía del ministerio, se ha cogido de apoyo a la OMS, al Ministerio de Educación de Francia, o sea, que se están, pues al final, cogiendo de todo un poquito. Entonces, eso hay que tenerlo como nuestra base de trabajo. Herramientas, pues todas esas guías que nos están dando, ahora lo que tenemos que hacer es ajustarlas a nuestro centro, a nuestras instalaciones, a los procesos que llevamos a cabo, porque, como os digo, donde la cosa se va complicando más, si tenemos talleres, si tenemos comedores, si no, si todo eso no lo tenemos, son cosas que ya nos vamos quitando. Entonces, es importante esas herramientas. En el tema de herramientas, yo recomiendo que cuando se establecen los protocolos, no sea papel por papel, documentar por documentar, ir a las cosas concretas, o sea, los tienen que ser útiles. Al final, si yo tengo que establecer un plan de limpieza, pues es tan sencillo como, según la instalación y según el uso que les voy a dar, periodicidad de la limpieza y productos a utilizar y metodología de limpieza. Y tú, en un documento, lo tienes para aplicárselo a todo el personal de limpieza, incluso a los propios docentes o personal del centro. Os he puesto servicio de prevención, porque al final, esto del COVID, como decía, sí, nos preocupamos de los trabajadores, de los docentes, del personal laboral, pero también está enfocado a los alumnos y al resto de personas. Entonces, la parte enfocada a los trabajadores sí que está muy de la mano del servicio de prevención. De hecho, hasta ahora, en la mayoría de las empresas, cuando se hablaban de protocolos COVID, la gente se olvidaba de procedimientos o procesos, instalaciones. Llevaba directamente al servicio de prevención y decía, venga, dime qué EPIs, dime qué tengo que hacer y medidas. Es una parte importante, o sea, que hay que revisar las evaluaciones de riesgo, que tenéis que saber qué EPIs hay que llevar y qué actuaciones hay que llevar a cabo, pero es una parte más del engranaje. Al final, toda esta diapositiva yo creo que es un círculo que tiene que estar todo unido. Y luego, muy importante, el tema de comunicación e información, que, como he comentado antes, creo que esto al final se va a convertir en nuestro día a día. O sea, cartelería, comunicaciones, que todo el mundo sepa y si hay cambios, como he dicho, va a haber muchos cambios y probablemente constantes, comunicaciones continuas. O sea, si hay un cambio, hay que cambiar una metodología o un procedimiento de trabajo, hay que comunicarlo. ¿Vale? Como os he dicho, yo me centraría cuando, porque además, como ahora toca que antes de que acabe este curso, antes de julio, seguramente la mayoría de los centros tenéis que establecer el plan que vais a llevar a cabo de cara al curso que viene, yo os enfocaría en la análisis de riesgos. Por eso, al principio de mi ponencia decía riesgos, va a ser algo en que me voy a enfocar mucho. ¿Qué hablamos con el riesgo? Al final, esto es un riesgo biológico. Entonces, tendré que tener en cuenta cuál es el alcance, o sea, qué quiero mirar de mis instalaciones, qué activos tengo, qué amenazas tengo en esos activos, qué vulnerabilidades, evaluar qué riesgo tengo y tratarlo y poner acciones. ¿Vale? Entonces, yo que, ¿cómo quiero terminar con todo esto? Pues para el año que viene, dentro de esa incertidumbre, tenemos tres posibilidades. Que ojalá, la primera, que no haya pandemia, que haya una vacuna, entonces, pues sí que se vuelva esa normalidad real, que la situación sanitaria esté bajo control, como está pasando ahora, pues que volvamos así con la situación que tenemos ahora y vais a tener en cuenta la posibilidad de que haya una oleada del virus y que obligue otra vez a cerrar las aulas. Entonces, como yo decía, hay que tenerlo en cuenta de cara a esos planes que tenéis que plantear. Por último, voy a decir una cosita nada más, termino con esto, que es el que toca a Paloma. Yo sí que os recomendaría en relación a esto que se tuvieran en cuenta, lo hablábamos hace un momento, que hasta ahora hemos teletrabajado, las clases han sido online, porque nos ha quedado otra, pero lo que se pretende es que en este plan de contingencia se prevea esa situación para que las cosas se hagan dentro de forma más normalizada. Muchas gracias por todo, siento haberlo soltado todo así al mogollón, como, bueno, no imagino que al final tenemos una ronda de preguntas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Pasamos ahora con Paloma, que nos hará su presentación. Buenas tardes. Pues pasamos a la presentación, que vamos ya con un poco de prisa, ¿verdad? Sin problema. Bueno, yo voy a hablar del virus en general, de las características del mismo y sobre todo de los cuidados o de las consecuencias que tiene para las personas. No veo la presentación, un momentito. Ahora la estamos poniendo. Muy bien. Supongo que lo ha dicho Vanessa y quiero que quede muy claro, porque esto es un virus emergente y la verdad es que vamos conociendo día a día y ahora podemos hablar de lo que sabemos a fecha de hoy, lunes, ¿vale? Porque mañana puede haber una evidencia nueva, pasado otra, etcétera, y tenemos que ir un poco incluyendo todos los conocimientos de este virus emergente. Entonces, la información que he sacado la he sacado actualizada de un protocolo del Ministerio que veis ahí y que podéis manejar en documentos para profesionales dentro del Ministerio de Sanidad. En la siguiente diapositiva, pasamos de diapositiva, vale, hablo un poquito del índice que voy a hablar, que es de la información sobre el virus y sus efectos, a qué llamamos EPIs, estas tan conocidas que salen de los telediarios, ¿verdad? Y las estrategias para las personas y bueno, Vanessa ha hablado un poco de estructuras y Alberto hablará de procesos específicos para educación. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a empezar con información sobre el virus y sus efectos y bueno, aquí dentro de este virus emergente contamos con bastante información a nivel poblacional debido a las características del proceso y que ha sido tan incidente, ¿no? Pues contamos con bastante información. ¿Seguimos con la presentación? Vale. Aquí hay un montón de texto pero nos quedamos solamente con el texto en negrita, ¿vale? ¿Cuándo aparece este virus? Aparece el 31 de diciembre en un mercado mayorista de la región de Wuhan se asocia a una serie de animales salvajes y animales que estaban en ese mercado húmero de China y aparece el primer caso el 8 de diciembre de 2019. El 7 de enero de 2020 las autoridades identificaron como agente causante de ese brote de neumonías atípicas por aquel momento a un nuevo virus de la familia de los coronavirus que han denominado el SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva. Bueno, el 11 de marzo la OMS declaró como pandemia mundial este virus y la incidencia ha sido tal que ya llevamos cuatro millones y medio de casos notificados aparte todos los que no lo están y 230.000 casos en España. La familia de los coronavirus es una familia de virus conocidos, ¿vale? Que normalmente causan infección tanto en seres humanos como en animales. Es una enfermedad zoonótica que ya la hemos conocido mediante otros coronavirus que se presentaron en años anteriores como el SARS y el MERS de Oriente Próximo. El problema de estos coronavirus es que pueden ir desde casos muy leves con un resfriado común hasta casos graves. Como fuente de infección pues el contacto directo el contacto directo con animales o sus secreciones. Sí, podemos pasar de de diapo. Vale, principalmente el contacto directo con animales infectados o con sus secreciones produce cuadros respiratorios y gastrointestinales tanto en los animales como en los humanos que están en contacto con estas secreciones. ¿Podemos pasar? La transmisión se puede producir tanto de animales entre sí como de animales a humano pero la que más nos interesa y sobre la que estamos hablando hoy es la transmisión humano-humano. se produce a través de secreciones también de unas personas infectadas a personas sanas principalmente por esto es importante conocerlo tanto por gotas respiratorias de más de 5 micras que son las gotas lo que llamamos gotas como por las micro gotas que después hablaremos. Las gotas de 5 micras son capaces de transmitirse a distancia de hasta 2 metros. Por eso siempre vamos a hablar tanto Vanessa como Alberto de las distancias de más de 1,5 de 1,5 hasta 2 metros. Pero es muy importante aparte del transporte respiratorio ya sean gotas o micro gotas como vamos a ver más adelante del virus es que tanto las manos como los fómites que son los objetos inanimados que tocamos y que podemos contaminar de nuestras secreciones sirven para transmitir el virus. Esto es muy importante. Esa contaminación en contacto con la mucosa de boca, nariz y ojos va a producir la infección. Pasamos. La permanencia del virus del coronavirus es viable en un montón de superficies que vamos a utilizar en nuestra vida diaria y también en las zonas educativas. Cobre, cartón, acero inoxidable entre cuatro horas en el caso más mínimo hasta incluso tres días. Aparte tiene parece que es bastante vulnerable al calor pero se mantiene en grados que son normales en nuestra climatología y lo que más nos interesa sobre las mascarillas quirúrgicas que han sido siempre tan debatidas es que pueden permanecer más de cuatro días la contaminación en las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas higiénicas por eso hay que cambiarlas a menudo incluso al día o cada cuatro horas en casos de mucho contacto o si se mojan etc. Recientemente se ha demostrado también que hay viabilidad del virus o capacidad infectiva en microgotas esto es muy importante porque las microgotas quedan en suspensión en el ambiente entonces en ambientes poco ventilados o con un alto grado de contaminación pueden hacer que un ambiente infectivo por así decirlo entonces la ventilación es muy importante el periodo de incubación es entre los cinco o seis días incluso puede llegar a los catorce la transmisión de la infección va a empezar unos días antes del inicio de síntomas incluso uno o dos y más o menos en casos leves hasta siete días después la carga viral detectada en casos asintomáticos por eso es importante es muy similar a la carga viral de otros casos que sí lo son por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estos casos que son asintomáticos siguiente la duración de la enfermedad pues en los casos más leves será de dos semanas y en los casos más graves de tres seis incluso más depende de la repercusión el tiempo del inicio de síntomas habíamos dicho que era incluso antes de la de presentar sintomatología el individuo ya era infectivo hasta una semana después y en los la capacidad pulmonar y la hipoxemia normalmente se presenta entre una semana y en los casos más graves puede producirse desgraciadamente el fallecimiento entre dos y ocho semanas después hablamos de individuos que existen como super diseminadores que tienen una alta capacidad de transmisión del virus otras personas y muchas veces son asintomáticos porque hemos dicho que la carga viral de los asintomáticos es también muy infectiva y alta a pesar de ser asintomáticos la transmisión del virus es intrafamiliar normalmente por el grado de cercanía de los individuos después está la comunitaria y por supuesto la intrahospitalaria al tratar casos graves se desconoce si la estacionalidad será un factor preventivo el calor o sea que de momento tenemos que ser muy prudentes la carga viral se demuestra en la PCR que es la prueba FETEN del diagnóstico la alta carga en viral ya hemos visto que puede aparecer incluso antes del inicio de los síntomas y en los primeros días de aparición de la clínica la carga viral de los pacientes más graves es 60 veces mayor y va a tener una capacidad infectiva durante más tiempo la transmisión ocurriría fundamentalmente los casos leves o asintomáticos en la primera semana y los graves se transmitiría durante más tiempo pasamos bueno ahí veis un gráfico un poco según las líneas de colores cuando cae la infectividad de los casos leves y en la línea naranja cómo se mantiene a lo largo del tiempo ¿vale? que son los casos más graves pasamos vale está aprobado pero no sabemos con qué temporalidad que creamos inmunidad creamos una respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes pero no sabemos por cuánto tiempo serán eficaces ¿vale? esto nos hace tener la posibilidad de generar una vacuna pero tenemos que seguir estudiando este tipo de inmunidad si es duradera en el tiempo eso también es un cuadro en el que habla de las distintas inmunoglobulinas la IgM sabéis que es cuando se detecta la enfermedad cuando está en su capacidad infectiva y la IgG esos son los anticuerpos que todos querríamos tener que son los anticuerpos neutralizantes ¿vale? de momento si hay casos que los generan pero hay casos que no y depende del grado de complicación de la enfermedad se puede generar más o menos ¿vale? en España la edad media ha sido de 58 años la de la afectación y un poquito más en varones que en mujeres y con leves diferencias con respecto a edades de Europa y China pues porque tenemos una población muy envejecida ¿vale? el mayor índice de letalidad ha sido en mayores de 70 años con un 4,1 la enfermedad cursa en grado leve en el 80% de los casos un 15% ha precisado ingreso y un 5% cuidados intensivos la sintomatología bueno la conocida por todos fiebre toseca astenia espectoración disnea toda la que veis ahí más signos neurológicos y de otorrino que se han descrito como uno de los síntomas más efectivos para diagnosticar la enfermedad que es la geusia y la anosnia o sea quedar sin sentido del gusto y sentido del olfato también hay casos en los que cursa con cuadros dermatológicos etcétera el COVID en distintos grupos de personas esto lo vamos a hablar todos pues yo creo que Vanessa y Alberto también lo hablaban es muy importante saber que los grupos de mayor riesgo son estos los mayores de 60 no tanto por edad sino por comorbilidad porque los mayores de 60 van a tener todas esas enfermedades que tenemos después enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial pueden tener diabetes enfermedad pulmonar obstructiva crónica cáncer inmunosupresión y el embarazo también y no la lactancia no lo hemos conseguido todavía se ha descrito como personas de especial sensibilidad también es importante saber que las personas que viven en instituciones cerradas residencias los fumadores los obesos hay un alto índice de obesos en los pacientes COVID y personas adolescentes o personas con problemas mentales pero sobre todo por prácticas de riesgo y que no lleven a cabo las medidas de protección básicas las gestantes es muy importante porque ellas ya por su proceso gestacional van a tener una serie de cambios fisiológicos inmunológicos importantes que les van a hacer proclives a ser susceptibles de mayor capacidad de complicaciones en caso de infección viral y bacteriana ¿vale? y que van a ir unidas claramente a complicaciones en el embarazo en el caso de los menores de 18 años es una población muy importante dentro de la FP FP básica sería un 51,3% que empiezan con 16 años de edad y en grado medio según las últimas estadísticas un 19,2% tienen 17 años bien es cierto que la sintomatología va a ser menor que tienen unas determinadas manifestaciones que son acrocianosis y van a cursar con un grado leve pero podrían tener un curso grave y hay diagnosticados síndromes inflamatorios sistémicos con síndrome de Kawasaki que ahora habréis oído hablar en la televisión que también se produce en los pacientes COVID en niños y adolescentes tanto los niños como los adolescentes es un vector muy importante porque las características emocionales y de comportamiento de esa franja de edad les hace tomar conductas de riesgo pensar que no van a enfermar pensar que no son peligrosos para su entorno no tomar las medidas de precaución etc. Siguiente Bueno ya pasamos a las EPIs pasamos a la siguiente diapositiva porque os he puesto un muñequito de las distintas EPIs que hay protección ocular respiratoria batas guantes etc. pero que no van a ser todas necesarias para este proceso educativo Siguiente Bueno los equipos de protección individual lo que hablaba Vanessa vamos a utilizar sobre todo mascarilla quirúrgica o higiénica en espacios cerrados o con dificultad para el distanciamiento social facilitando la higiene y la ventilación de estos espacios el uso de mascarilla de alto nivel protección ocular bata desechable guantes calzas en caso de detectar un positivo en una sala de contingencia mientras que somos capaces de evacuar a los servicios sanitarios o notificar a los familiares o salud pública Pasamos Bueno ahora vamos a hablar de la estrategia de las personas son cuatro diapositivas y terminamos Siguiente como estrategia sobre las personas por parte del centro o del sistema de protección de riesgos laborales lo que hablaba un poco Vanessa a nivel de personas podemos decir que es importante la toma de temperatura diaria en el centro realizar un checklist de sintomatología que os voy a poner un ejemplo el uso de EPI adecuado como hemos hablado antes según el distanciamiento o según el proceso que vayamos a realizar dentro del programa educativo es muy importante el aforo de distanciamiento higiene y desinfección como van a hablar ellos favorecer la ventilación en las zonas de trabajo y estudio hacer uso de la higiene de manos y de la solución hidroalcohólica favorecer un flujo de personas en condiciones de seguridad que nos lo van a explicar y la detección de personas especialmente sensibles tanto en alumnos como en profesores por si somos capaces de adecuar los recursos que tenemos incluso de adaptación de puestos de profesores si eso es posible Siguiente Bueno hay que integrar a los padres en el proceso cuando son menores de edad detectar conductas inadecuadas tanto higiénicas como sociales informar e instruir en el caso de que esto ocurra y es importante la creación de un gestor de casos que detecte estos casos y que pueda derivar a la instrucción correspondiente es importante también detectar signos de estrés mental fatiga emocional tanto en los alumnos como en los profesores y poderlo derivar a una consulta especializada es importante también como hablan ellos de un plan de contingencia tanto de personas como de estructuras y procesos que una comisión permanente posiblemente la dirección o gabinete de crisis tome las medidas oportunas y tengan reuniones todos los días o cuando sea necesario cuando se produzca un caso notificación al servicio de prevención de riesgos laborales o salud pública en caso de sospecha y establecer un circuito eficaz de comunicación con atención primaria que es la que se va a hacer a cargo de los alumnos fundamentalmente y para la resolución de dudas y compartir información seguimos bueno esto es un ejemplo de checklist de sintomatología de otros síntomas y de datos epidemiológicos de contacto que podría ser un ejemplo a pasar a los alumnos de FP seguimos siguiente vale con respecto a lo que es la responsabilidad individual tanto de los alumnos como de los profesores la toma de temperatura diaria en casa y la observación de posibles síntomas lo mismo que hemos dicho el distanciamiento social la desinfección la limpieza favorecer una higiene general y respiratoria adecuada ducharse cuando uno llega a casa lavado de prendas según el uso que se les haya dado lavado de manos habitual y solución hidroalcohólica y minimizar el uso de objetos personales y realizar una limpieza y desinfección importante sobre todo de los móviles vale favorecer la ventilación higiene de la vivienda utilizar los elementos desinfectantes recomendados incidir en espacios comunes cocina y UVC y la última diapo bueno hay que consultar al centro de primaria al servicio de prevención de riesgos laborales en el caso de que exista o servicio ajeno cualquier duda o presencia de sintomatología y comunicación a este gabinete de crisis o centro de estudios llevar a cabo como siempre una alimentación equilibrada hidratación favorecer la higiene mental mediante el ejercicio físico y de ocio permitido evitar el sobrepeso y los hábitos tóxicos en la medida de lo posible favorecer la convivencia la actitud positiva y ser conscientes sobre todo de las personas especialmente vulnerables de nuestro entorno y de la importancia de nuestro comportamiento porque la salud pública empieza por responsabilizarse uno mismo y ya me despido Muchísimas gracias Paloma gracias por tu presentación ahora se damos paso al último ponente de la tarde Alberto Sorribas que nos va a presentar el caso el caso práctico Alberto cuando quieras adelante Gracias esto es el último te deja un poco comprimido de tiempo intentaré ser lo más ágil posible primero dejadme al menos un minuto para presentar el centro del cual provengo perdón nuestro centro es un centro de formación profesional dependiente de un parque de salud en el cual se encuentra como principal entidad del hospital del mar y estamos en un entorno en el cual estamos junto con el hospital con institutos de investigación con escuelas de enfermería y campos universitarios de medicina como formación profesional solamente hacemos formación profesional sanitaria exclusivamente entonces la tipología de aulas técnicas que tenemos son aulas similares a habitaciones de hospital laboratorios salas de rayos x etc lo que quiero explicaros es un poco que hemos intentado hacer a lo largo de estas fases que ya de las que ya he ido hablando tanto vanesa como paloma primero ponía aquí los principios rectores de nuestras actuaciones que es garantizar la máxima seguridad del alumnado personal docente técnico familias etc es el principio básico de todo lo demás que vamos a intentar hacer intentando aplicar el máximo seguir instrucciones y aplicar el sentido común nosotros partimos del día 13 de marzo fue el último día que aparecimos por el centro a partir de ahí entramos en fase 1 no había acceso al alumnado empezamos con la teleformación empezamos a repartir ordenadores a los alumnos que no tenían intentar que todos conectasen que no se perdiesen había una labor de tutoría importantísima para no ir perdiendo alumnos por el camino pero en esta fase 1 de golpe nos dicen que no podíamos iniciar la preinscripción nosotros la iniciamos mañana entonces empezamos en esta fase a prepararnos para la preinscripción en fase 2 un acceso de manera limitada que ya lo estamos preparando también y en fase 3 será suponemos el curso 2021 entonces para la preinscripción en qué criterios seguíamos criterios aplicados a personal presencia simultánea en el centro del número mínimo de personas los indispensables durante el proceso de preinscripción ahí establecimos que habría un mínimo de una persona de equipo directivo y un número mínimo de personas de administración y servicios todo el resto de personal de administración que no era necesaria para esta atención seguiría teletrabajando no podrán acceder al centro en este momento personas mayores de 60 años o con todos los criterios de vulnerabilidad que ya han ido hablando y luego establecimos criterios de espacios y movilidad para ahí empezamos a coger los planos del centro y empezar a hacer distribuciones del por donde podían entrar y salir la gente como veis en esta diapositiva establecimos un circuito de entrada y salida de la prescripción que serían las líneas roja y verde que no debería cruzarse con circuitos de entrada para otras tareas de secretaría establecimos espacios de distancias de dos metros mediante esas cintas colocadas en el suelo hasta al menos siete o ocho metros el criterio realmente el criterio realmente es que no vengan a alumnos lo mínimo posible que se haga la prescripción por telemática o informática enviándonos todos los documentos al centro ya sea por correo electrónico por un formulario que hemos establecido o por cualquier otro sistema pero como sí que vendrán estimamos que vendrá aproximadamente un 10% de los que se van a preinscribir habitualmente tenemos unas 1200 preinscripciones estimamos que vendrán del orden de 120 personas tuvimos que establecer todos estos recorridos y una serie de medidas de prevención en la fotografía lo que veis son mamparas todas las EPIs que hemos hemos puesto a disposición del personal de administración gel hidroalcohólico guantes mascarillas las máscaras las máscaras que protegen de forma protector facial etcétera los tenéis aquí listados y establecimos también los protocolos de limpieza de periódica con nuestros nuestros servicios de limpieza este protocolo implica una limpieza inicial y después una desinfección evidentemente la desinfección de los espacios que vayan utilizando las personas que accedan al centro la tendrán que hacer la gente que está atendiendo de ahí que tengamos previsto todos estos EPIs para la gente que esté la limpieza será diaria y la limpieza periódica de una silla de un ordenador etcétera la harán las personas que estén atendiendo en ese momento estos son unos ejemplos de medidas de prevención aquí todo el parapeto que hemos montado para atender gente se les dejará un ordenador que también se tendrá que limpiar en cada momento se prestarán guantes para que lo puedan hacer y se prestarán mascarillas a las personas que no vengan que vengan sin ellas hemos ya instalado una serie de de mamparas fijas como la que veis a la izquierda que es mampara de vidrio y mamparas portátiles en el protocolo de limpieza y desinfección los criterios que vamos a seguir son atacar sobre todo los puntos donde hay más posibilidad de que alguien haya tocado sin y que pueda estar contaminado con el listado que tenéis ahí interruptores pomos barandillas teléfonos máquinas expendedoras fotocopiadoras que estamos valorando si anularlas o no anularlas y jabón y secamanos en los aseos con papel de momento lo que tenemos son secamanos de aire que no son recomendables y ahora estamos en proceso de cambiarlos todos por dispensadores de papel el tratamiento de desinfección ya lo han indicado no voy a insistir más en este link tenéis el registro de biocidas aceptados aunque lo más usual es la lejía o el alcohol al 70% lejía al 0,5% durante un minuto o 0,1% durante 5 minutos el alcohol sobre todo para desinfectación de aparatos eléctricos y esto que os muestro ahora son antes hablaban de que hay que informar infografías etcétera son un par de infografías que hemos hecho para el momento de la prescripción en la matrícula tenéis ahí lo que le dicen en catalán pero pedimos puntualidad pedimos que no vengan acompañados que es obligatorio del uso de mascarilla que se limpien las manos con el gel hidroalcohólico que ponemos a su disposición que lleven la documentación ya fotocapiada si la van a traer en un papel que es posible que lo hagan o que la traen o si es posible que la envíen escaneada y la envíen posteriormente que traigan su propio bolígrafo y estos carteles los iremos pegando pues por toda la entrada al centro antes de que lleguen y a ver si la gente se lo va leyendo con esto tendríamos la fase 1 nos estamos preparando ya os digo empezamos mañana nos estamos preparando para la atención a un público que aparecerá aún intentándolo hacer todo telemáticamente pero ya os digo estimamos del orden entre 100 y 120 personas que pueden llegar a acceder al centro en la fase 2 que suponemos que entraremos el día 8 de junio es decir el lunes siguiente se hará una acción educativa presencial los criterios son grupos de 15 alumnos como máximo un retorno gradual en horarios escalonados y conseguir que entre y salgan intervalos de 15 a 20 minutos lo que hay que evitar es aglomeraciones nosotros lo que nos estamos planteando es utilizar también escaleras de emergencia para salir y entrar del centro no solo una escalera central que tenemos y garantizando todo momento medidas de higiene y el distanciamiento el distanciamiento es uno de los temas que particularmente a mí más me preocupan las distancias la OMS habla de un metro hay instrucciones que lo dejan ambiguo entre un metro y medio y dos metros casi luego empieza a lavar prácticamente todas las instrucciones de dos metros de distancia esto es un aula estándar de 57 bueno casi 60 metros cuadrados están distribuidos con un metro y medio de distancia si os fijáis caben 14 si en ese aula estándar tengo que establecer dos metros de distancia entre alumnos cabrán 10 es decir vuelo atrás a los criterios que marcaban grupos de 15 alumnos como máximo es que puede ser que tenga que ser grupos de 10 entonces vamos a tener que buscar ubicaciones en los sitios más insospechados del centro que es lo que estamos planteando ahora si finalmente es de dos metros va a ser más complejo que ser de metro y medio metro y medio sí que en clases que es más o menos este es el estándar que tenemos en el centro en clases de unos 60 metros cuadrados pues cabrán 14 si hay momentos en los que se han de juntar más el uso de la mascarilla será obligatorio aquí estoy hablando aquí estoy hablando de un aula estándar donde se da teoría pero evidentemente nuestros alumnos van a laboratorios aulas técnicas en las cuales hay camas hospitalarias simulaciones tienen que hacer algún trabajo que probablemente lo tengan que hacer conjuntamente todo eso implica una mayor cercanía de esos dos metros eso implica por lo tanto el uso de la mascarilla luego están las salidas y las entradas podemos hacer flujos de movimiento que los estamos haciendo podemos establecer que unos grupos vayan hacia un lado y otros a otro pero llegará un momento en que se van a juntar y cuando se junten las distancias no van a ser de dos metros con lo cual habrá que hacer obligatorio el uso de mascarilla y hacer una especial vigilancia aquí hay dos tipos de responsabilidades una responsabilidad individual de ellos y la colectiva nuestra nosotros tenemos que ser muy rigurosos es posible que ellos lo sean menos entonces todavía más rigurosos nosotros entonces vuelvo a las distancias no tenemos claro cuándo hacer la instrucción nos la darán probablemente la semana que viene si es de dos metros va a ser más complejo si es de metro y medio podremos colocar mejor alumnos en clase tal como vais a estar en disposición limpieza de manos no incidió más no incidió mucho tanto Vanessa como Paloma es el punto más importante aunque hay un tema ahí que tuvimos una breve discusión sobre este tema hace poco porque donde se limpian las manos es en el lavabo tenemos que hacer salidas escabonadas no podemos tener aglomeraciones en el lavabo nosotros también vamos a disponer soluciones hidroalcohólicas por todo el centro estamos mirando dispensadores de estos de pie e irlos colocando en los pasillos al menos uno cada dos aulas para que no se nos amontonen todos solamente los lavabos sino que con esta solución por lo menos podamos paliar en el momento en que haya una mayor cantidad de gente en esta fase 2 nos estamos preguntando cuántos alumnos querrán venir porque el que vengan es voluntario de momento de unos 610 alumnos que tenemos nos han dicho que viene un 10% unos 60 y pico alumnos 60 alumnos en un centro que caben más de 600 será fácil de gestionar cuando tengamos 300 por ejemplo que serán los que puede que quepan simultáneamente no será tan sencillo por lo tanto iremos instalando soluciones hidroalcohólicas por todos cerca de todas las clases en esto hay una anécdota que hace al inicio de toda esta pandemia cuando todo era el mes de principios de marzo una persona de prevención de riesgos me dijo que pusiésemos ya geles hidroalcohólicos por todo el centro sinceramente le dije que era una exagerada y que esto no podía ser tanto y bueno tenía toda la razón del mundo la tengo que llamar y incluso pedirle perdón tengo los guantes aquí tachados porque guantes de forma generalizada dan una falsa sensación de seguridad nosotros no vamos a recomendarlos evidentemente que se necesitan pues cuando estén en el laboratorio cuando estén en cualquier aula técnica cuando estén probablemente tocando los ordenadores que sean compartidos pero dan una falsa sensación de seguridad además no se lo saben quitar correctamente hay unas técnicas para quitarse el guante que esté posiblemente contaminado en eso estamos haciendo vídeos hay un profesor que ya está elaborando que incluso los ha difundido por estas redes que usan los jóvenes el TikTok y Instagram y no sé qué más y que está haciendo vídeos explicando cómo se quitan las mascarillas y cómo se quitan los guantes se han de usar donde se especifique en el centro que serán en estas aulas pero no de una forma generalizada ya os digo que dan esa falsa sensación de seguridad y mal utilizados incluso puede ser peor pueden facilitar más la contaminación mascarillas también han hablado del tema estas son las indicaciones en ciclos de ESO bachillerato ciclos medios ciclos superiores no está indicada en general o como os decía antes solo si no se pueden cumplir las medidas de distanciamiento si en el aula podemos cumplirla no hace falta que la lleven creo que es difícil que la lleven todo el día unos alumnos de entre 16 y 22 años y que las lleven de forma continua entonces es algo que si se pueden cumplir las medidas de distanciamiento muchísimo mejor la que se ha de utilizar la recomendable no son ni en nuestro caso ni FFP2 ni 3 ni nada por el estilo las higiénicas con cumplimiento de la norma UNE la 641 para el personal docente de administración y servicios sí que está indicada ventilación es otro tema que es complejo se ha de ventilar si lo que tenemos son simplemente ventanas que permiten que se airee el aula se tendría que airear tres veces al día por lo menos diez minutos en nuestro caso en mi caso concreto de mi centro el edificio dispone de climatización entonces lo que tenemos que hacer es comprobar que esa climatización no recircule el aire es decir bloquear los puntos de tratamiento del aire que entra el aire y vuelve se trata a través de filtros y vuelve a entrar porque los filtros realmente no filtran el virus entonces tenemos que hacer que trabaje el sistema de climatización solo con aire del exterior probablemente será todo más caro porque el aire recirculado como ya está caliente cuando haya cargación permite disminuir los costes ahí no habrá más remedio que ir utilizando aire del exterior y lo recomendable es todo lo que los sistemas que tenemos también nosotros que están descentralizados que son unidades de pancoil aires acondicionados pequeños etcétera cerrarlos que no se utilicen si es inevitable utilizarlos han de desinfectar y esas desinfecciones las tienen que hacer ya empresas especializadas en desinfección de climatizadores aparatos de aire acondicionado etcétera os he puesto tachado también hay los ventiladores no tienen que haber ventiladores cuando haga calor en las aulas no deberían haber si los hay no pueden o sea lo recomendable es que no haya y si los hay no pueden lanzar el flujo de aire hacia las personas tienen que lanzarlo hacia otro lado insisto lo recomendable es que no haya pero entiendo que en nuestro caso también pasa a veces hay zonas donde la única forma cuando hace mucho calor de refrigerar es ventiladores lo mejor insisto en no utilizarlos y si no necesitan utilizar que no apunten hacia personas bien qué hacemos con el alumnado las tomas de temperatura las sintomatologías etcétera lo que estamos haciendo en este momento es hacerles hacer una declaración responsable a ellos mismos si son mayores de edad o a los padres si son menores de edad más o menos lo que pone una y otra es lo mismo lo que en una afirma el padre en otra el alumno mayor de edad y declara que se ha tomado la fiebre que no presenta sintomatologías que no tienen una enfermedad grave y que conoce la obligación de informarnos en el caso de que apareciese cualquier caso de COVID en su entorno familiar o de amistades con el cual él pueda estar en contacto insisto es una declaración responsable ahí sí que apelas a la responsabilidad individual de momento no nos estamos planteando tomar la fiebre a cada alumno que entre en el centro sí que hemos comprado el equipamiento es decir tenemos los termómetros necesarios para poderlo hacer y ya os digo con 60 alumnos que puedan entrar ahora no sería complejo cuando te entren más alumnos y estén entrando escalonados o como sea pero entre muchos va a complicar mucho el acceso el que tengamos que abrir la temperatura a todos entonces de momento nos basamos en esta declaración responsable no quiero decir que tengamos los equipamientos necesarios y sobre todo si hay cualquier sospecha venir la fiebre o apartarlos llevarlos a un sitio aparte etcétera también estamos preveyendo en qué lugares que también va a ser complejo podemos destinar exclusivamente a poner un alumno cuando esté bueno que sea sospechoso de que pueda tener un pueda tener el COVID en cuanto en cuanto al personal en fase 2 se mantiene el que no puede asistir las personas con riesgo elevado y también se le pide una declaración responsable al personal es decir los profesores y personal de administración y servicios que acceden al centro firmarán una declaración responsable respecto a que si están o no están en grupos vulnerables ¿qué sería lo más correcto? yo entiendo que lo correcto sería que para trabajadores que pueden estar en grupos vulnerables los servicios de prevención de riesgos hiciesen una evaluación que ocurre que somos muchísimos profesores y pocos servicios de prevención de riesgos supongo que se hará y se irá haciendo de cara a la incorporación hacia el curso que viene como de momento y como vienen ya el día 8 de junio es imposible hacer una una revisión y un informe de todas las personas que pueden estar en estado de vulnerabilidad lo que se ha decidido es lo más prudente que no vayan a partir de de ahora los servicios de prevención tendrán que ir analizando cada caso y decidir si una persona está apta o no está apta para poder arriesgarse a ir al centro a dar clases etcétera y finalmente curso 2021 lo que comentaba antes Vanessa planes de contingencia para final de julio ya hemos de tener preparado uno un plan de contingencia que evalúe el riesgo realmente si hay una definición del riesgo que dice que el riesgo es la incertidumbre de alcanzar nuestros objetivos teniendo en cuenta la incertidumbre es que tenemos el riesgo que tenemos ahora es altísimo entonces tenemos que plantearnos que estamos en una situación de alto riesgo y hacer planes de contingencia con esa mentalidad que luego no ocurre que estamos en un escenario como decía Vanessa que está todo correcto pues encantados pero el planteamiento que hemos de hacer es de que estamos en una situación de alto riesgo y nuestra planificación tiene que ir en ese sentido en el sentido de que estaremos en una situación de riesgo en septiembre y si no pues encantados y haremos otra planificación habrá que hacer distribuciones diferentes de grupos y entiendo que habrá que hacer formación al personal y a los alumnos en cuanto a este riesgo y formación en cuanto a herramientas porque esto hay que prevenirlo a herramientas de formación online ahora nos hemos metido a lo bestia hemos usado todo lo que hemos podido el Zoom el Google Classroom el Meet y todo lo que nos ha caído en las manos hemos aprendido como hemos podido todos los alumnos también y yo creo que todas estas herramientas que son muy útiles requieren también de una reflexión una decisión de cuáles herramientas se utilizarán en el centro y cuáles no homogeneizar y formar al personal todo esto para mí tiene que estar en ese plan de contingencia cuando entremos y luego un segundo en ese plan de contemplar eso es importante porque el plan de contemplar el posible rebrote si hay un posible rebrote en octubre con el cual nos estarán amenazando y nos mandan otra vez a casa el uso de todas estas herramientas no va a ser recomendable sino va a ser imprescindible y mientras tanto también hacer evaluaciones de la capacidad de conectividad de todos nuestros alumnos que es uno de los problemas que nos hemos encontrado al entrar de golpe en el sistema online yo con esto acabo he seguido rápido espero haber cumplido el tiempo y nada muchas gracias tenéis ahí abajo instagram twitter etcétera y nada gracias por vuestra atención muchas gracias gracias Alberto muchísimas gracias tenemos algunas preguntas recurrentes antes que nada respondo la primera la primera pregunta más recurrente vais a tener la presentación tanto las presentaciones de los polandes como el vídeo de la sesión lo vamos a colgar en el apartado formación gestión de la web recursosfp.com lo vais a tener colgado a partir de mañana y preguntas más concretas sobre la sesión preguntan hay una que dirigen directamente Alberto y dice para la limpieza de las clases en el cambio de clase en caso de tener alumnos diferentes en horarios continuados ¿preveis que tengan menos duración estas clases o dejar más tiempo y modificar un poco los horarios? en el caso de que haya alumnos de un grupo A en una clase y entre luego otro grupo de alumnos entre medias lo que hay que hacer es limpiar lo que tendremos es que convivir con el personal de limpieza que tendrá que estar en el centro y prever todos estos cambios para que esté disponible para la limpieza cuando cambias de alumnos y ventilar son las dos que hay evidentemente eso lleva un tiempo que tendremos que prever cuando haya los los diferentes cambios de clase la recomendación es intentar no mover a los alumnos y que se muevan los profesores si es imprescindible porque hay cambios porque hay turnos etcétera entre medias hay que limpiar desinfectar y ventilar muchas gracias también preguntan por otras herramientas de desinfección en este caso la luz ultravioleta igual Paloma o Vanessa podéis responder a ello Bueno la luz ultravioleta en ámbito hospitalario se produce después de que ha habido una limpieza profunda o sea que sería una segunda fase de desinfección por así decirlo primero necesitas una limpieza con los desinfectantes que hablábamos antes el hipoclorito el ozono también se está utilizando aunque bueno y otros virucidas dentro de los hospitales y la luz ultravioleta sería un además sería una segunda fase y son normalmente se hacen en sitios muy específicos que tienen unos recursos materiales caros o que tienen otro necesitan una alta desinfección no sería tanto como para las clases pero no sé si Vanessa puede aportar algo Sí yo aparte os quería comentar nosotros hemos encontrado con algunas empresas que han decidido el ozono ya no ultravioleta sino el ozono tenemos que tener todos claro que a día de hoy se están haciendo estudios de la efectividad del ozono entonces volvemos a la falsa creencia de la tranquilidad ponemos el ozono y parece que ya está todo limpio a día de hoy no está reconocida la eficacia del ozono tampoco o sea que como bien ha dicho Paloma es que no nos va a quedar otra es limpiar y desinfectar es verdad que es más rápido que el siluotrioleta funcionara o el ozono pero ya os digo que el ozono de hecho leí un artículo ayer que están en proceso de que se homologue y se verifique la eficacia real del ozono y perdona pero entiendo que el ultravioleta también tiene una distancia tiene tiempo y distancia la distancia a más de dos metros creo que no desinfectará y por otro lado el ultravioleta que se utiliza es C bueno lo suba el ultravioleta A el B y el C se utiliza el de más alta energía que es cancerígeno también quiero decir cuando desinfectas con ultravioleta no puede haber nadie y la desinfección tiene una limitación de espacio mientras más te alejas menos efectivo es yo no sé me vais a perder la ultravioleta en una aula de salud yo no nada más en relación a lo que ha comentado la ultravioleta no sé si lo habrán preguntado pero voy a adelantar una pregunta en tema de las mascarillas precisamente con el tema de la ultravioleta tendemos todos a ponerlas al sol como bien acaba de decir Alberto el ultravioleta que llega aquí no es el C o sea que por mucho que las pongamos al sol tampoco o sea que es bien desecharlas y mascarillas nuevas o si se pueden alargar un poquito pues desinfectándolo dentro de la medida gracias también preguntan sobre la gestión de los baños la gestión del uso de los baños y la desinfección de los mismos preguntan cada cuánto hay que desinfectar el servicio ¿Valeza? Ah me queda así que no sé si vas a hablar tú o no a ver yo creo que quiero volver a hacer hincapié en algo ¿vale? que he dicho cuando he comentado todo el tema de limpieza las recomendaciones son mínimos y quiero que cambiemos un poquito el chip que imagino que Alberto que es lo que ha hecho en su centro al final tú tienes que adaptarlo a tus necesidades es decir cuántos baños tengo en el centro qué proporción de personas van a usar esos baños en los cambios de clases igual cuánta capacidad va a haber para asumir en esos baños y eso es lo que nos va a marcar las prioridades como bien os he comentado lo mínimo que nos establecen las vías que hay publicadas a día de hoy es tres veces al día pero yo os digo que es lo mínimo que cuando se hablaba de analizar riesgos que aquí es donde ahí es donde veo yo la dificultad de todo esto es que no vale lo mismo un centro que otro o sea tenéis que analizar muy bien la estructura que tiene el centro la capacidad que tiene el centro y en base a eso las desescaladas de alumnos como bien ha comentado Alberto si se terminan las clases y todos entran al baño vamos es inviable al final tienes que poner dispensadores para evitar todas esas aglomeraciones y luego como bien decía Alberto al final esto es la buena fe de cada uno de nosotros es mirar pues que si está lleno no voy a entrar pero eso va a depender o sea ya digo el mínimo que establecen las guías a día de hoy del ministerio de sanidad son tres veces al día pero que depende de la estructura del centro y de la capacidad que tenga de personal y de aforo de las instalaciones de los centros gracias Vanessa vamos a hacer las dos últimas preguntas hay una pregunta también recurrente sobre los recreos y concretamente para Alberto ¿qué protocolos tenéis pensados para los recreos? que salgan escalonados es lo único y obligación de mascarilla Alberto te puedo hacer una pregunta en relación a los recreos no sé en vuestro centro si tenéis en la zona de recreos zonas comunes donde hay bancos donde hay ¿habéis establecido medidas también para todo eso? no aún no pero va a ser muy complicado lo digo por las edades están el centro nuestro centro es un poco peculiar ya he dicho se veía la zona donde estábamos es que está en la estación de Francia dentro entonces la salida es a la calle y son alumnos la mayor parte mayores de edad entonces van a salir y van a juntarse es inevitable entonces no sé nosotros lo que vamos a marcar es que el uso de mascarillas va a ser obligatorio claro lo otro es hacer de policía y estar continuamente controlando si son patios cerrados va a ser algo más fácil de establecer en nuestro caso es algo abierto salen a la calle entonces el control va a ser decirles que usen la mascarilla de forma obligatoria cuando salgan y hacer una salida escalonada es la única forma de controlar si salen todos al mismo tiempo va a ser un caos de cuidado y la última pregunta habla sobre la documentación la documentación escrita que se entrega a los maestros preguntan si habría que dejarla en cuarentena durante un tiempo prudencial es una discusión que yo he tenido incluso con archiveros hay archivos que no están abriendo y hablaban de dejar tres días las documentaciones cuando se prestan y se devuelven nadie no hay ningún estudio serio que te diga cuánto aguanta el virus en el papel hay estimaciones en situaciones muy muy de laboratorio la prudencia si dejarlo en cuarentena un tiempo es ¿cuánto tiempo? yo os digo no hay ningún estudio que te esté diciendo en este momento si son tres horas o tres días no sé es lo mismo que cuando te trae Amazon algo que qué haces con el cartón lo dejas ¿cuánto tiempo? pues más o menos plantearte lo mismo ¿cuánto tiempo lo dejo? desinfectar todo el papel que te está dando no tiene sentido en el caso que hablaba antes Vanessa de la biblioteca sí que tiene sentido que la desinfección del lomo del libro las tapas pero no vas a hacerlo hoja por hoja pues es lo mismo yo vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio hay que aplicar también el sentido común y bueno irte informando de todos los estudios que van saliendo que como ha dicho también Paloma todo esto va cambiando y ver ver qué te van diciendo ya he dicho en este momento sobre el papel yo he preguntado incluso ya os digo a archiveros que están demandando a científicos que les expliquen cuánto tiempo aguanta el virus en el papel y no se lo ha dicho nadie los archivos están empezando a abrir yo sería prudente lo dejaría un tiempo en cuarentena lo que es papeles y yo como profesor lo que voy a intentar es que mis alumnos no me den papeles porque que utilizan tenemos muchas herramientas Moodle Google Classroom etcétera y pueden entregarlo todo aunque sea fotografiando yo ahora he tenido alumnos que me han hecho fotos y me han enviado la foto de un problema resuelto por el correo electrónico es decir herramientas tenemos para conseguir minimizar el papel que aparte también es bueno para el medio ambiente si yo al hilo de lo que dice Alberto iría a lo que tú bien has dicho para cada uno de los riesgos que estamos viendo analizar realmente cuál es el riesgo y si lo puedo quitar si puedo evitarlo evitar al máximo en este caso el papel muchas gracias muy bien pues con estas respuestas concluimos la sesión de hoy muchísimas gracias Paloma muchísimas gracias Vanessa muchísimas gracias Alberto Eva también al principio de la sesión como siempre a todos los asistentes muchísimas muchísimas gracias aprovecho la ocasión para invitaros al siguiente al siguiente webinar que tenemos el próximo jueves esta semana tenemos dos normalmente lo hacemos de lunes a lunes esta semana tenemos lunes y jueves hablaremos sobre cómo gestionar las herramientas de learning para docentes de FP un poco lo que hablaba ahora mismo Alberto también tenemos muchas herramientas nuevas para este nuevo contexto y tenemos que aprovecharlas podéis apuntaros a través de la web recursosft.com y nada más despediros desearos que os haya gustado que hayáis aprendido y que nos expliquéis vuestra experiencia a través de las redes podéis recuperar el teléfono para comentar un poco qué os ha parecido y difundir un poco todas estas acciones todas estas herramientas que queremos que lleguen al máximo público posible muchísimas gracias a todos y a todas y espero veros en el siguiente webinar hasta la próxima adiós adiós adiós